Bueno, seguidores de Fútbol Modesto, estamos aquí en el estadio municipal de las Veredillas y estamos con Javi Alonso, que es el portero de la agrupación deportiva Torrejón que además reciente fichaje, uno de los fichajes estrella de la temporada para esta nueva etapa en la que le dirigirá José Lu al equipo así que nada, lo primero muchas gracias por dedicarnos un ratito Nada, no hay de qué, gracias a vosotros por la entrevista A ver, cuéntanos qué expectativas tienes para esta nueva temporada En un nuevo equipo, vienes de tercera división un equipo en el que llegaste a jugar playoff a segunda B ¿Qué cambios de opinión tienes respecto a...? Pues nada, aquí vengo porque es un proyecto ilusionante en el que el objetivo sobre todo es ascender devolver al club al sitio que yo creo que mínimo se merece que esté esta división y nada, volver aquí a trabajar con José Lu Sé que va a ser un buen año, sobre todo en lo deportivo en el sentido de aunque no salieran los resultados, sé que el trabajo va a ser excepcional así que nada, ese es el objetivo que yo he venido aquí porque sé que es un proyecto serio, es un proyecto ilusionante y que se va a trabajar muy bien Cuenta un poquitín a los seguidores cuál es tu trayectoria deportiva Ya es larga Bueno, yo empecé jugando en Alcalá, en las categorías inferiores del club deportivo de ahí fui al Alcalá, juegué en División de Honor de ahí fui al Atlético de Madrid, División de Honor donde fui campeón de liga y campeón de España de ahí volví a Alcalá, primer equipo y filial Guadalajara, marcha malo volví a Alcalá, luego a Aranda de Duero de ahí a Zuqueca, había estado ocho temporadas y ahora aquí ¿Y cómo crees que te va a influir el cambio de grupo? porque no es lo mismo estar jugando en Castilla-La Mancha que te llegas a dar viajes de tres horas a estar aquí en Madrid, que a lo mejor el viaje más largo son 80 kilómetros Pues sobre todo en calidad de vida en calidad de vida estás más cerca de casa no pegarte esos viajes de domingo que a lo mejor sales a las 7 de la mañana para ir a jugar al Bacete y vuelves a las 10, 11 de la noche así que yo creo que en calidad de vida estás más cerca y disfrutar más de la familia En cuanto al grupo, la poca información que puedas tener sobre las ligas de aquí de Madrid ¿Qué opinión puedes tener del grupo que vais a conformar? Siempre se ha escuchado que el grupo de Madrid tanto de preferente como de tercera es fuerte es una liga muy competida y que nadie nos va a regalar nada así que hoy el club ha hecho un esfuerzo por hacer una buena plantilla pero eso no se asegura que debemos estar arriba siempre que... si no trabajamos, si no sacamos resultados ¿Cómo te defines futbolísticamente como portero? Pues creo que soy un portero serio, me gusta mucho ordenar la defensa que tenga una envergadura, sea una persona grande y corpulenta creo que bajo palos voy bien el juego aéreo también suelo ser decidido sobre todo me gusta hacer equipo y mandar mucho colocar la defensa en todo momento y por eso yo creo que soy un portero serio Vale, una pregunta que le hago a todos los guardametas que entrevisto siempre y es que tú por ejemplo además eres un buen ejemplo porque yo personalmente te he visto pagar varios penaltis cuando el portero para un penalti todo el mundo siempre... la mayoría de la gente y la mayoría de los medios siempre asocian a que es el jugador el que falla entonces, ¿tú qué opinas? ¿El jugador falla o el portero acierta? Uff... Pues creo que depende del penalti también creo que hay penaltis que el portero acierta y el delantero falla, por ejemplo, que vimos ayer con lo de Ter Stegen y Ben Yedder creo que es un acierto de Ter Stegen pero un penalti muy mal tirado yo creo que ahí la de ganar siempre la va a tener el delantero frente al portero en el punto de penalti la portería es muy difícil de tapar y menos de tan cerca así que se da por hecho que lo lógico es que meta el penalti entonces, hay penaltis que se hacen todo el portero porque es realmente un paradón y hay otros penaltis que es fallo del delantero no te podría decir una cosa u otra yo creo que dependiendo del penalti puede variar esa contestación Vale, en tu anterior equipo jugabas muchas veces como el capitán del equipo ¿Vas a seguir manteniéndose los galones aquí? ¿O se quedan para la gente que lleva más tiempo en el club? ya hay que tener mucho tiempo como yo acabo de llegar los dos capitán que nombraron otro día es Juanma, el chino, Alex, Monpe y no sé si alguno más, ahora como llevo solo tres entrenamientos me cuesta un poco ganarme con los nombres pero vamos, no, yo ahora mismo estoy un jugador reciente y no puedo ser capitán así que voy a estar apoyando al equipo y dentro del vestuario con la veteranía que tengo y la experiencia y vamos, intentar ayudar a todo lo que pueda pero no ejercer como capitán Vale, ya has estado ligado anteriormente con José Lu, ¿qué tal estos primeros tres de pretemporada? ¿Os está dando mucha caña? Muy duro, como siempre, José es un tío muy exigente y le gusta mucho la gente, es muy intenso entre estar entrando con los partidos y sus equipos son un reflejo de cómo era el conjugador intenso, implicado y a veces también como me identifico yo, así que genial o sea, ahora es momento de exprimirnos y ponernos a tono y nada, muy bien ¿Y en cuanto al resto del equipo, ¿qué tal lo ves? ¿qué tal te has asentado? Bien, llevamos solo tres entrenamientos, lo único que ahora asumo es muchos entre gente de familiar, gente a prueba, se los vea creo que éramos entrando 30 pero vamos, hay gente muy maja, que venimos todos a hacer algo que nos gusta y se ve que es un poco maravilloso un poco pronto para decir algo definitivo, pero vamos, tiene buena pinta Así, siendo un portero veterano como eres, ¿tienes alguna anécdota que te haya ocurrido, algo que recuerdes que te haya pasado en un partido de fútbol y que lo recuerdes de por vida? Sí, yo creo que eso nos ha olvidado en la vida, además lo tengo grabado el antiguo antes de la Alcalá, cuando era juvenil en el División Dolores de la Alcalá en una jugada, me acuerdo, colgaron un balón y a la que iba a rematar el delantero, solo un compañero entonces yo vi que entraba algo y me tiré hacia un paradón y me paré una bota del delantero además la paré y la cogí, vi que no la disminuí de equipo, la tiré y seguí jugando yo creo que es una mejor anécdota que esa no... Pero luego en realidad no hubo ni gol ni nada No, no, el balón se fue hacia otro lado, pero fue una jugada dentro del área tan rápida que vi que se movía algo y además me lancé, oye, para un paradón y resulta que era la bota del delantero ¿Cómo se quedaría el delantero luego? Pues igual, pues peor que vamos, peor me quedé yo viendo que le voy a coger una bota Vale, y así de toda tu trayectoria, ¿cuál es el partido que más... el partido o el momento o la etapa que más recuerdas? Con entusiasmo Ya son muchos años y gracias a Dios, pues creo que he tenido la suerte de jugar muchos periodos de ascenso aunque realmente solo he conseguido un ascenso que fue con el Alcalá, contra la Nucía Además me acuerdo que uno de los golos metió José Lu de cabeza en casa Pues son momentos bonitos, todo lo que son momentos de emoción, de ascenso, siempre bonitos También recuerdo cuando estuve en el Ateco Madrid, que íbamos campeones de liga, luego campeones de España Que hasta este año, que es la otra vez de división de los atletis, habíamos sido únicos en la historia del club Pues son momentos bonitos, todos los momentos que se han de playoff y de ganar cosas siempre te quedaban Guardados ¿Cómo crees que vas a llevar lo de ser uno de los porteros más veteranos de la categoría? Porque aquí en Madrid, los equipos de preferente, por lo normal, los porteros suelen ser de una edad más joven La verdad es que no me guío mucho de la edad, yo veo la ilusión que tengo por seguir jugando y mientras yo me encuentre bien y la ilusión que tengo no me va a llevar bien O sea, yo no me siento, que tengo ya 34, yo tengo ilusión y mientras yo esté bien el entrenador piense que apueste por mí para jugar, yo siempre voy a estar ahí O sea, que no es algo que mire, la verdad ¿Has aprendido algo también de tus compañeros nuevos o con ellos aprender de ti? De momento poco, solo llevamos tres entrenamientos, así que de momento poca cosa, no nos ha dado tiempo todavía a ponernos al día como que en Disney Vale, bueno, pues ahora ya para ir acabando y que empieces a ponerte a tono para el entrenamiento, te voy a hacer unas preguntas así personales rápidas, como ¿cuál es tu plato de comida favorito? A mí la tengo mucha, pero vamos, por ejemplo ¿El primero que se te ocurra? El lechazo bueno de Valladolid, de la casita de la tierra Vale, ¿una manía que tengas? Manías para jugar ¿Puede ser una manía personal que tengas al despertarte por las mañanas o antes de jugar a los partidos? No, sobre todo las manías que tengo son siempre con el fútbol Si tengo, los protestos solo hemos tenido varias equipaciones de colores, si juego con una y ganamos no cambio color Si perdemos me gusta cambiar y también tengo otra que por ejemplo siempre juego con la misma ropa interior, mientras ganemos, si perdemos cambio Vale, ¿un sitio donde te guste ir veranear o irte a desconectar? Pues me gusta mucho ir a Canarias, ya que mi pareja era allí y solemos ir bastante Vale, ¿un equipo de fútbol de aquí de España? El Atlético Madrid ¿Y del resto del mundo? El Atlético Madrid igualmente Vale, ¿un portero al que tu crees que te asemejas? De ahora mismo creo que ninguno Siempre me ha gustado mucho Peter Schmeichel ¿Un entrenador que te guste? Que siempre hayas seguido Chulo Me gusta mucho su filosofía Vale, ¿y que prefieres? ¿Eres de defensa férrea o ataque directo? Defensa férrea Vale, pues ya nada más, simplemente agradecerte este ratito que has pasado con nosotros y desearte la máxima de las suertes para la temporada y que todo vaya genial en esta nueva etapa Muchas gracias a ti por la entrevista Gracias a todos Gracias a todos